El doctor y activista de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, propuso que para destrabar la elección del fiscal general y adjunto que Libre dé vuelta a la nómina de la oposición y ponga como candidata fiscal general a Genial Mendares y como adjunto a Marcio Cabañas y demuestre así que apoya no sólo la más votada o la mejor evaluada, sino que también a las mujeres. Pero para algunos diputados del oficialismo esa idea no les convence. Dicen que Almendares no es su candidata y que la junta proponente más bien les quitó a sus perfiles idóneos. Para desenredar la madeja en la elección del fiscal general y adjunto, el activista de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, le propone al partido en el poder sacar una nueva propuesta con la abogada Jenny Almendares a la cabeza. Lo más lógico sería que entonces Libre haga la contrapropuesta, el oficialismo, en el sentido que la mejor evaluada Jenny Almendares sea la fiscal general. Sorprende, dice el abogado Joaquín Mejía, que Libre llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción y de limpiarle la cara sucia al ministerio público. Y hoy que tiene la oportunidad de proponer o apoyar a la candidata a fiscal general mejor calificada, a las primeras de cambio la dejan afuera. Es que eso es lo que uno no comprende como sociedad, que la mejor calificada que está siendo propuesta incluso por la oposición, porque Libre no manda un mensaje claro a la sociedad en el sentido de que Libre está buscando con esta elección que se fortalezca el ministerio público. Y si Libre hace una contrapropuesta en el sentido de que Jenny Almendares sea la fiscal general y Marcio Cabañas el fiscal adjunto, entonces vamos a ver si la oposición también tiene ese interés. En efecto, si Libre propone a la abogada Almendares como fiscal general no solo limpia su imagen en este proceso de elección, también pone a prueba a los nacionalistas que hasta ahora, al menos en teoría, lucen como los más comprometidos con la fiscalía y la lucha contra la corrupción. Si el PSH y el Partido Liberal reorientan esa fórmula, lo tendríamos que analizar y tal vez apoyarlo. Pero en Libre no solo descalifican el trabajo de la Junta de Proponentes para la selección de candidatos a fiscal general y adjunto, también se llevan de encuentro a la mejor calificada, quien nunca dicen votó por su partido. Es otro error. La abogada Jenny no tiene ninguna afinidad con el Partido Libertad y Refundación. Nunca ha votado con el Partido Libertad y Refundación, nunca ha sido militante, ni candidata, ni participado en ninguna actividad. Jenny Almendárez no es la mejor evaluada. Allá hay un error. El mejor evaluado es Joel Zelaya. La Junta de Proponentes hizo una evaluación. Una Junta de Proponentes que yo la cuestioné en su momento, porque descalificó de manera mañosa, alevosa y legal a los mejores candidatos que llevábamos. Son los diputados del Congreso Nacional y de todas las bancadas los únicos que pueden decidir si en estos minutos del partido meten a la cancha y para que gane a Honduras los mejores que tienen en el equipo. Ulises Aguirre, Telenoticias.